de lo que es las ruletas, ¿vale? Ahora vamos a ir con los mapas, ¿vale? Así que bueno, chicos, lo voy a juntar en el mismo vídeo porque si no va a ser una locura, obviamente, y no quiero que sea tampoco mega ultra largo, pero vamos, no sé si juntaré al final los mapas o no. Así que bueno, en principio por aquí el vídeo y vamos a ver los mapas ahora, ¿vale? Así que bienvenidos otra vez y a ver... Pues acaso tal. Vale, este es el nuevo mapa que vamos a tener en StumbleGuys, ¿vale? Pero voy a mirar a ver si hay más. Así que no hayamos visto. Que bueno, el de la Barbie siento no haberlo traído, pero es que al final no he podido, ¿vale? No me ha dado tiempo. Así que obviamente, pues bueno, este porque obviamente es muy importante y esta beta sí que sí la tenía que jugar sí o sí. Así que bueno, gente, vamos a ponernos pocos bots que ya sabéis cómo soy yo y soy capaz de perder y eso que estoy sola, o sea, literalmente. Y no quiero perder contra un bot. O sea, ya lo que me faltaba, gente, que os reáis de miento la cara. O sea, literalmente. Vamos a ver a ver si lo consigo, gente, que soy muy torpe. Ya lo sabéis, no creo que haga falta que yo lo diga. Así que bueno. Vamos a ver si lo consigo, gente. A ver si consigo hacerlo todo a la primera y bien. Vale. Ahí tengo miedo, gente. Como me ganen los bots, tengo un problema, ¿eh? No digo absolutamente nada, pero lo digo absolutamente todo. Vale, parece que guay, ¿eh? Lo estoy haciendo muy bien, ¿eh, gente? Me voy a empezar a callar porque capaz soy de cagarla. Eh, ya... Que ya sabéis cómo soy yo. Vale. La verdad que el mapa está muy guapo, ¿eh? Está muy, 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 pero muy chulo. O sea, me gusta bastante. Eh, Lola, ¿no serás una pro tips en este mapa? Y tú no lo sabes porque me lo estoy pasando sin casi fallar. ¿Para qué hablas? ¿Para qué hablas? ¿Para qué hablas? ¿Para qué hablas? Chicos, en el chat, bocazas. Me tenéis que poner, eres una bocazas, Lola. De verdad. Bocazas. Con lo bien que yo iba, que iba de pro ahí a tope. Pues mira, pues a la mierda me he ido, gente. F. Vale, chicos. Pues así ganamos. Así que, Gigi, me gusta este mapa. Es bastante largo y bastante chulo. Así que, gente, nos veremos en próximas betas. Y bueno, empezaré a subir alguna que otro... Bueno, empezaré a subir algún que otro vídeo más de Stumble. Así que, bueno, voy a intentar trabajar lo más que pueda. Así que, chicos, espero que en el próximo me veáis también. Cuidaros. Bye.